Cúbreme, voy a pintar pero insala ¡Hostia! ¡Soy Tarzan! ¡Mira donde estoy! ¡Ay me he escapado tío! Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends Soy Feshback y chicos hoy os traigo Una partida en la que nos pasa de todo Quedan ya solo dos días para La Season 2 y quería traer Estas partidas gente, quería traer sobre todo esta partida Porque es que nos pasa de todo, es una auténtica Locura, era de mis primeras partidas Donde estaba calentando, fallo muchísimo Yo no sé, pero es que pasaban tantas cosas Es que a mi me da igual traeros una partida en la que Fallo un montón, si es por todo lo que pasa Porque ya os digo que es una locura Quedanos hasta el final porque es que pasa Absolutamente de todo, desde el Tarzan A doble Shuriken A una salvada de win del horror Bueno, os dejo con la partida y espero que os guste ¿A qué hora será la La tarde supongo Como siempre ¿Seis de la tarde? Hombre, si hubo delay Con la de la viento, me voy a tener que la arranca ¿Turbocharger? Con la de la viento ¿No? Hombre, depende si el alien o no No, no es la mierda ¿No tendréis un punto rojo, no? Para la winman La rata Las muertas a veces, no sé si estás hablando Sí, como un gilipollas ¿No tendréis un punto rojo, no? Para la winman ¿Por un casual? Yo tengo, yo tengo ¿Sí? Es de winman también Esa la fe No, no hay un fan No, no hay un fan Joder, peñe Joder, peñe Hay una ampliadete Para mi buen mando Toma Merci Merci ¿Hay más gente o qué pasa aquí con la viento de la viento? No lo sé Eso está sin lotear, la verdad No parece que haya más gente, la verdad ¿Me pegan? Me ha perdido la puta cara, eh No le he dado ni una bala, tú Ahora sí, dos, tres Buena, buen robo Hay uno que se ha movido hacia la derecha Tenéis una carabina aquí, no sé si queréis Yo he quitado una legendaria ahora mismo Qué rico, ¿no? Nice Se va marcando por dos luego Una carabina legendaria ¿Para qué no? Una por dos ¿Habéis matado al tercero de esta squad? No ¿Qué está aquí? Quita 100 110 le he quitado, ¿eh? Si es que no lo veo Ahí Mochila legendaria ¿Tenéis chaleco azul aquí? No sé si queréis Yo tengo La mochila legendaria, por supuesto, ya No ha tocado suelo esa mochila legendaria Esa mochila legendaria No ha tocado suelo ¿Lo he clavado? Le he clavado yo otro, tú Dos seguidos Humillado Ese se acaba de desinstalar el juego, ¿eh? ¿Son dos partes, eh, igualmente? Ay, que me... Estaba apuntando a mí ya ¡Hostia! ¡Soy Tarzan! ¡Mira dónde estoy! ¡Ay, me he escapado! ¡Soy Tarzan! ¡Soy Tarzan! Vaya pedazo de spot Me acabo de marcar, tú ¡Míralo! ¡Me están buscando aún! Es otra partida Me han visto, me han visto Aborten ¿Detrás, detrás, Eni? Blanco, blanco Me pello igualmente ¿Qué es? ¿Tengo un tío por aquí? ¿Qué hace? ¿El tejado no se están reviviendo? ¿Es otra parte por detrás? Creo A un hit, la Great ¿Me puedo entrar? ¡Esta a un hit! Muerte ¿Y otra parte por aquí? ¿Me tengo que curar? ¿Algún chalequito para sopear? Sí ¿Pafinda reventado? ¿Un tirante de mí? ¿He tirado a otro afinda? Uno por aquí, eh Vale En el este, sureste, por ahí seguro, eh? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Sí Primero otra parte por la espalda Joder, colgado Venga No tengo ni jeringas ni botiquines Se ha comido el shuriken ¿Se ha comido el shuriken? La abreza un toque La remato que trae a Chaleco Lila Vale ¡Adiéo! ¡Hostia! Doble hedge Me ha pegado con la Peacekeeper ¿Win? ¿Le tienes rematándome, eh? Bueno Está muy low Tienes un fénix Con un casual Que va, que va Tengo pila solo Ah, vale, vale Me suelto darle Estoy yendo ¿El shuriken es mío? ¿Se ha comido? ¿Está un hit? Me está bloqueando la puerta, tío ¿No? ¿Entra la N? Buenísimo, gente Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Cuánta gente ha muerto aquí, tío? No lo sé, pero ¿Han contado las cosas? Literalmente, en contad que tenéis esto Si queréis Hostia, está guapísimo el Tarzan, ¿eh? Hostia No me falta nada ya Tres baterías, tres baterías Un fénix lo único, si os sobra Y yo tampoco tengo ninguno A mí me falta batería, no tengo Ni pila Yo no he ampliado Yo baterías llevo dos Puedo soltar una Aquí tenéis de todo, ¿eh? Pues vámonos Estaría Qué guapo Hasta lo de panfinder, gente ¿Tenéis el clip? Qué guapo, chaval Por pan, por pan Aparte, si lo que aparece Hacemos ser parte Nos hacen ser parte Aparece una cuarta Sí, sí, sí Una sexta Un six party, ¿no? Eso Yo solo me llevo tres kills, ¿sabes? De todo el salseo Me he cagado en mi puta madre De ando he vivido un montón de peña, ¿eh? Habremos tirado cinco cosas ahí Y ya se han sido revividas todas Sí, de eso seguro Me dice el win El papel lo ha reventado Lo tiró al suelo Y ahora lo vuelvo a la parte de la guerra Al mismo tío Ojo Muchísimas gracias por el hosteazo, Rumi Bienvenidos a todos Los que vengáis De parte de Rumi Estabas dándole Al cot Alla muerte ¿Y la peña? Vamos, vamos ¿Te han visto? Sí, sí Te ha tirado ulti, tú ¿A puños? Venga, puños ¡A puños, puños! Está en puños, está en puños, ¿eh? Lol He pegado una colleja Que le he dicho Venga a estudiar, niño ¿Qué haces tan tarde? ¿Qué haces tan tarde? Ahí viciando al ordenador ¿Sin chaleco? Bueno ¡Uf! Deslizándome Que sí que ha quedado eso Las kills deslizándose Me la ponen bastante Bastante fresca Un ampliado pesado Lila Yo voy full R full Y la windman full O sea que Eh, aquí delante El pathfinder a una Literalmente a una ¿Te habrás dado un tiro? Sí, sí, sí Ah, yo se he traído bastante Creo Yo se he reventado Ay, qué derrapada Este está Roteado Estoy mirando por aquí Había sido gente Y la people Vale, yo pillo este globo Y a ver que se vea Sí, veo contigo Bueno, y vas, N Yo, aquí, buscando Son tres partes Son tres partes full ¿Eh? ¿Qué hacen, tío? ¿Dónde están? Estarán fuera de zona, maybe No sé ¿Te imaginas? Supongo que son a tope Como taquina, jeringa Jure, jure, lifeline Voy a hackear la baliza, tío Es necesario Lo sabe Dios ¿Tengo shurikens? Así los atraigo, tío Aquí, aquí hay gente Voy para allí No tengo estrellas Yo sí ¿Están dentro? Sí, uno sí Y uno por fuera 41 ¿Están muertos? No, no Dentro ¿Están muertos? No, falta uno Creo que la vanga se puede curar Solo, la vanga Lord Este no Pues la vanga Lord Tiene que ser, entonces Sí, la vanga se ha curado solo La vanga Lord, ¿eh? Vale ¿Dónde está? Por aquí abajo Acaba de entrar, creo ¿Han peleado Lilo? Lilo, ¿eh? No Lila Porque Lila es un poco meh Lilo está más guapo El Lilo es el que de verdad Lleva balas, tío El Lila es una mierda Para parguelas ¡Ey! Ahí 45 Chaleco legendario Ahí abajo Gibraltar Uy, 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 uy ¿Por detrás? Uy, uy, uy La que me acaban de dar Pero ahí voy a estar, ¿eh? Pues no sé yo, ¿eh? ¡Loi! ¡Hostia, Wynhaven! Eres el puto héroe de la película, ¿eh? Que lo sepas Que lo sepas Que ahora mismo Eres el prota de la peli Venganza ¿El qué? No es milagro, tío Sí, 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 literal Mira el Pathfinder No huyas, niño Venga, campeón ¿Losotros están en esta casa? ¿Se ha tirado la batería? Se ha tirado a tu casa, campeón ¿Qué intentaba eso, eh? Es que ya me imaginaba Es que es el puto intentando Hacer el puto parguel, tío Uy, es estabilizador Pero bueno, qué rico Es que es legendaria Que tenía La que tenía de todo Uy, pero bueno Qué rico ¡Hostia! Se me ha roto el gancho No ha pasado la ITV Pathfinder No hemos pillado ninguno Ese drop Yo lo que lo hice, la verdad Yo tampoco Lo que no vemos Son los otros Que con la que hemos liado ahí Porque va a salvar la gancho de Win No, no Win se acaba de mal El play of the game es de Win Literal, eh O sea, yo insta Cuando me ha revivido Me he tirado un gancho Y salió volando estuneado Y digo, ya está He llegado a una casa Me he tirado a un fénix He salido y digo Ahora me toca a mí Campeones Me he tirado a una Q Y me he metido a una casa Hostia Yo me he salvado por el gancho también O sea, es que ha sido, vamos Ha sido redondo todo, eh Hace una seguridad Ripeo, eh Como un champion Let's go this way Soy como el agua Soy como el gorro ahí ¡Eh! ¡Míralos! Ahí arriba Hay uno ¿Cuarenta y cinco? Sí, sí, sí ¿Cuántos son? Han caído Dos mínimo Mínimo dos Gente ahí, ¿no? También Hay uno arriba del que he marcado Y otro a la izquierda ¡Crabber, tú! ¿Vienen? ¿Lleva a Crabber? El de ahí ¿Qué hace? ¡Ey, ey, ey! Que me mata, que me mata Son tres, eh Bueno ¡Uy, el back! ¡Uy, el back! Que me acaba de saltar, gente Y sale desde el pa' atrás Y digo, se va pa' atrás este Y los... Te pello por la espalda You are the Apex Champions ¡Gigi's Boys! ¡Gigi's! ¡Gigi's! 28 pepardetes, muy frescos ¿Cuántos? 28 28 28